Los hoteles del centro de la ciudad reportan una ocupación de un 95% para este fin de semana en el que se realizará la edición número 57 del Güeya Tlixcayo. Nelly Gutiérrez, encargada del hotel San Miguel de los Recuerdos, relató a este medio de comunicación una ocupación del 100% para este fin de semana. Sí, mira, para este fin de semana, afortunadamente nosotros ya tenemos todas nuestras habitaciones rentadas, tenemos turismo que viene de Tampico y de la Ciudad de México. En este mismo sentido, Gutiérrez señaló que las reservaciones comenzaron hace aproximadamente un mes. En el caso de las personas que vienen de Tampico, ellos reservaron como en el mes de agosto, son las personas que empezaron a llamar sobre la fiesta de la Tlixcayo, cuando se iba a llevar a cabo, y bueno, pues las personas de México un poquito después, pero más o menos fue hace un mes, un poquito, mes, mes y medio. De igual manera, refirió que estos eventos ayudarán a seguir reactivando al sector turístico, que fue muy golpeado en la pandemia de COVID-19. La verdad creo que el sector turístico, entre otros, también como el de entretenimiento, creo que han sido los que se han visto más afectados con el tema de pandemia, y en esta ocasión, pues bueno, empezamos a recuperarnos, ya desde el 15 de septiembre, desde el fin de semana pasado. Y sí, efectivamente, como bien lo dices, la derrama económica importante para nuestro municipio, porque pues si tienes mayores ventas, si tienes afluencias, si hay, necesitas contratar más gente, esa gente también beneficia a sus familias, necesitas más insumos, y nosotros tratamos que los insumos sean de manera local, nuestros proveedores, y entonces, que sea una cadena de valor que beneficie a todo el municipio, a la gente que podamos beneficiar. En este mismo contexto, los hoteles que se sitúan a unas calles del centro, reportan un 70% de ocupación, así lo relató Carla Carmona, encargada del Hotel Xochicatzin. El porcentaje, el fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, sí aumentó un poco, entre semana está muy tranquilo, estará como al 30, 40%, y entre semana, pues sí, al 70, al 80, ya que la verdad, al 100, no, pero sí hemos tenido mucho flujo de gente, desde las vacaciones de verano, no hemos parado. En este mismo sentido, Carla expresó que la gran mayoría de sus clientes se hospedan por cuestiones de trabajo o familiares. Las reservaciones que tenemos actualmente no es debido casi a la Tlizcayot, es más bien vienen a ver eventos familiares, sociales, por ejemplo, tengo varias familias que vienen a una boda, pero pues sí van a aprovechar algunos a ver la Tlizcayot, y otros pues sí, se retiran mañana, sábado o el domingo. Carmen agregó que la mayoría de sus clientes provienen de Hidalgo, Querétaro, Morelos y la Ciudad de México. Los estados de la República que más nos visitan es de Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz y Morelos. Carla invitó a toda la población que visite a Tlizcayot este fin de semana y que aún no tenga hospedaje, que reserve en el Hotel Xochicatzin. Nos encontramos en la plataforma de booking como Hotel Xochicatzin, también tenemos página de Facebook, igual como Hotel Xochicatzin, pueden hacer sus reservaciones por booking vía Messenger o vía WhatsApp o vía telefónica al 244-106-3285 o 244-688-8016. Finalmente, ambas coincidieron que la temporada de diciembre será una de las más fuertes del año, pues ambas ya cuentan con reservaciones para esas fechas. Sí, de hecho tenemos ya algunas reservaciones para octubre, tenemos también algunas ya, de hecho tenemos dos fechas llenas para diciembre, vienen unas excursiones, una es de San Luis, la otra la verdad no recuerdo, pero ya está el hotel lleno para algunas fechas en diciembre. Sí, en nuestro caso afortunadamente ya tenemos reservaciones para este evento de la Villa Iluminada, para el mes de diciembre, ya hay reservaciones. Reporto para STV Athletics Copuebla, Rigoberto Santos.